Ahora con el licenciado Fernando Origián, director del Centro de Innovación y Creación de Empresas. Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muchas gracias por recibirnos. Origián. Origián, ¿está bien? Bueno. ¿Qué es el Centro de Innovación y Creación de Empresas? Empecemos por ahí, que pertenece a la universidad. El CICE, más conocido como CICE, que este año cumple nueve años, es, digamos, la institución o el organismo por el cual la Universidad Nacional del Centro apoya a todos los emprendedores de la ciudad y la región. Fue fundado en el año 2009 por una acción del rector, le diría que una de las primeras universidades que ha tenido una incubadora formalizada a nivel transversal en toda la universidad. Existían en distintas facultades a través de todo el país, distintas incubadoras, pero no existía una incubadora tras universidad como el CICE. El CICE se creó con esa orientación y lo que hace fundamentalmente es capacitar, asistir, tutorial, mentorear, conseguir financiamiento a todo tipo de emprendedores de la ciudad o de la región. ¿Y cómo es el funcionamiento? Yo quiero, no sé, poner una empresa o empezar un emprendimiento. Voy al CICE y digo, ¿con qué me presento? Todas las personas que vienen al CICE, ya sea con una idea proyecto, con un proyecto en marcha o con un, digamos, con un prototipo, vienen a buscar asistencia, a ver si están haciendo bien las cosas, si necesitan fortalecer su modelo de negocio, su concepto de negocio, su plan de negocio, y a partir de eso se les da distintas herramientas. Generalmente lo que hacemos es un trabajo de asistencia que vendría a ser dos o tres reuniones, siempre de forma gratuita, y después se los deriva, se los deriva algún programa, se los asiste en algo puntual, se les da una capacitación, y esto han pasado más de, te diría, mil emprendedores durante nueve años, de una manera directa o indirecta, porque como hemos administrado el proyecto Capital Semilla en toda la región, y hoy es Fondo Semilla, han pasado por el CICE por sus capacitaciones, por sus asistencias, por sus tutorías, por programas de tutoría y mentoría especiales que hemos desarrollado para ciertos emprendedores, como por ejemplo, emprendedores que tenían problemas con sus miedos para emprender, o tenían sus problemas para enfrentar un financiamiento, o sus problemas para enfrentar su parte comercial, o sea, acelerar sus ventas. Cada uno, nosotros entendemos que cada emprendedor o cada emprendimiento es individual, tiene sus propias características, no se puede meter a todos en una misma bolsa, menos en la región, menos en la ciudad. Pero estamos hablando de emprendimientos grandes, importantes, o podemos hablar de algo pequeño. Yo voy con una idea, ni siquiera la tengo desarrollada, tengo una idea, mirá, me gustaría, pienso que esto podría funcionar, puedo hacer esto en casa, puedo sumar gente, pero tengo solo la idea, ¿puedo ir solo con la idea? Por supuesto, por supuesto, han venido solo con la idea, solo con la idea y que después terminó siendo un emprendimiento, o finalmente el emprendedor decidió hacer otra cosa. Claro, porque a lo mejor los orientan. Sí, o perdón, o no tenía un rumbo claro, o se dio cuenta que eso no era un buen negocio, o un buen emprendimiento, o no era sustentable. Entonces, a partir de ahí empezó a trabajar otra idea. La idea, generalmente viene con distintas ideas, pero una idea no significa nada más que eso, o sea, es una idea, de una idea transformarlo en un proyecto de negocio que tiene que ser algo que pueda monetizarse, o por lo menos pueda sustentarse, a menos que sea algo social. También lo social, o lo que se llama triple impacto, que es social, comercial y ecológico, tiene que tener un basamiento que pueda sustentarse en el tiempo. Si no, el emprendedor o no puede vivir de ello, o no puede sostener el emprendimiento con el tiempo. Muchos tienen ideas. Una idea es nada más que eso. A veces ir a una capacitación, o trabajar la capacitación desde el punto de cuál es mi modelo de negocio, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi mercado, cuáles son mis alianzas, con quién me tengo que relacionar, permite que el emprendedor refine su idea, y que desde esa idea pueda haber un negocio. Muchas veces esa idea nace de un proyecto de investigación. Muchas veces esa idea nace desde un investigador que descubrió algo y quiere transformar ese algo en un producto, en un proyecto, en una empresa. Eso también lo trabajamos, obviamente estamos en la universidad. Eso es muy interesante. ¿Y qué es el JAMP? ¿JAMP está bien pronunciado? JAMP, es así. Le pusimos el nombre, un nombre en inglés, un poco para darle algún batiz, porque ponerle saltar, como JAMP significa eso, nos sonaba muy infantil. Entonces quisimos ponerle ese nombre. Básicamente el JAMP es un concurso de preaceleración. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Porque está abierta la inscripción para esto. Hasta el 6 de agosto se puede meter en la página de Facebook del CICE y completar los datos y participar en este concurso. ¿Qué es una preaceleración? Es la etapa previa a la aceleración. Generalmente se puede definir tres estadios de un emprendimiento. Se puede incubar, se puede acelerar o se puede preacelerar. ¿Por qué lo llamamos preaceleración? Y acá hubo una charla de investigadores hace como 15, 20 días atrás sobre temas netamente de agrotecnología y marcaban que la preaceleración era algo que faltaba en el país. Nosotros lo vimos con anticipación, por eso lanzamos este concurso. Existen en el país las aceleradoras. Las aceleradoras aportan a un emprendimiento, idea o proyecto, la posibilidad de conseguir financiamiento y llevarlas de un estadio muy embrionario a ser un emprendimiento en marcha y un emprendimiento que pueda ser escalable a nivel nacional, regional hasta internacional. ¿Qué estaba pasando? Muchos emprendimientos no estaban llegando con el nivel de madurez necesario para alcanzar una aceleradora. Hay 10 aceleradoras seleccionadas por el Ministerio de la Producción que han recibido financiamiento del Ministerio y donde ellas también van a coinvertir. Y hay 3 también, aparte de estas 10, que son científicas, que apoyan emprendimientos científicos. La Facultad de Ciencias Económicas trajo a una de ellas y la presentó hace 15 días atrás. ¿Qué les pasa a estas aceleradoras? Se encuentran con proyectos muy, entre comillas, verdes, muy poco elaborados. Entonces, el emprendedor que está en ese estadio no puede alcanzar una aceleradora y se queda varado en su emprendimiento. ¿Por qué? Que a lo mejor fracasa porque no llega... Exactamente. No tiene el apoyo suficiente. O no desarrolló bien el prototipo, o no desarrolló bien la idea de negocio, o no desarrolló bien su propuesta de valor, o no desarrolló bien su mercado. Y eso con una capacitación sola no alcanza. La capacitación ayuda, pero el emprendedor necesita durante un periodo que nosotros lo llamamos un año, toda una asistencia a medida para que ese emprendimiento y emprendedor puedan estar preparados para acceder a una aceleradora nacional o internacional. Muchos de nuestros emprendedores está pasando eso. Y determinamos que no era una incubación, sino que era la preparación para llegar a una aceleradora. ¿Cuál es la característica de Jump? Que va a haber, para cuatro emprendimientos que sean seleccionados, dos dinámicos y dos no dinámicos. ¿Por qué lo dividimos? ¿Qué significa eso? Dinámicos que significan básicamente netamente tecnológicos, y no dinámicos que pueden ser emprendimientos sociales o regionales. Correcto. ¿Por qué no lo dividimos así? Porque generalmente se apoya mucho a lo tecnológico, y nosotros estamos en una región en donde lo social, lo cultural y lo regional tienen un peso importante para los emprendedores. ¿Las economías regionales entrarían ahí? Las economías regionales entrarían ahí. Con posibilidad de expansión, obviamente, porque si no, no va a poder tener aceleración. Pero no por eso tiene que tener componente tecnológico. Porque si no dejaríamos a cierta cantidad de emprendedores... Sí, sí, a ciertos emprendedores de lado. De lado que aportan valor agregado a la economía nacional, ni hablar de la ciudad, ¿no? Correcto. Y estos emprendedores, estos cuatro emprendedores o emprendimientos que trabajemos durante un año, van a tener asistencia inmediata, precisa y única para su emprendimiento. Ustedes que van a ir a la capacitación... Va a ser personalizado. Va a ser personalizado. Van a tener un tutor, van a tener mentores asignados para cada problemática, y el mejor de los cuatro va a tener un financiamiento asegurado de 200 mil pesos. Recordame, por favor, ya para el final, cómo ingresan, a dónde ingresan los que quieran inscribirse o preinscribirse. Lo más fácil, van a la página del CICE en Facebook. Correcto. Ahí están las bases. CICE Tandil. CICE Tandil, CICE Unicen. Perfecto. Van a la página del Facebook, directamente ahí están las bases, se registran, es todo online, directamente, y ya hay 20 registrados. Ah, qué bien. Y hay tiempo hasta entonces... Hasta el 6 de agosto. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, una semana más. Fernando, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a usted por abrirnos las puertas. La verdad, una alegría y una gran energía de estar acá. Bueno, muchas gracias. El licenciado Fernando Origian es el director del Centro de Innovación y Creación de Empresas CICE de la Universidad. Después de la pausa, Mary Fuentes charlando con nosotros de Conintandil de varios temas. Muchas gracias. Gracias.